¿Te gustó el fucho, güey? O sea, vi que subías videos antes, güey. Ajá, ¿qué hay en mi cuarta, la verga? Sí, güey. Y tenías acá al Cristiano Ronaldo, güey. Al Totti. Sí, en mi fútbol siempre me gustó verlo, machín. Yo tengo... Aquí tengo tatuado a Totti, de hecho. ¿Por qué tú usas a Totti, güey? Tú eres de esos que te gusta el jugador... ...que siempre es de un club y la madre que nació ahí. Sí, de Morrillo, güey. De Morrillo, de Morrillo. De Morrillo me gustó. Cuando yo creo que los primeros juegos que miraba yo fue en el Mundial 2006... ...cuando fue campeón de Italia, pues... Simón. Y, pues, Totti, el Dielo... En la escuela acá todavía no le dejó la... Ajá, luego mi jefe me había regalado una playera a Italia, güey. Y era de Totti, pues... No, no fue de Cajatense, Totti. O sea, él la tenía ahí, güey, me la dio a la vera y luego se me perdió. De hecho, mi jefe estaba grabando como Totti y todo el pedo, así, pues... Ok. Y no sé, güey, Totti, Totti, desde Morrillo, o sea, le agarré el cariño a ese futbolista. Por el rollo de la Roma, que siempre estuvo ahí. Y siempre fue bueno, pues, si me explico. Sí, pues, sí. Totti y referente junto con De Rossi. Y Totti, ya. Me quedó Totti para siempre. Y hasta me lo tatué, hijo de esa puta madre. ¿Y también por eso te usan las chivas? Sí, por mi jefe igual, porque me apalivo a las chivas. Pero no eres de esos de que, ah, sí, güey, nuestro único orgullo es que haya puro mexicano aquí, la madre. No, no. ¿No te gusta ese pedo, pues, de que... No, está chilo. No más se queden en un club y que acá... Pues, está chilo que sean puro mexicanos también. Pero yo le hago a chivas por, pues... Por el valor histórico de tu vida. Sí, güey, de mi power, de que... También igual el primer estadio que entré fue el estadio Jalisco. Y un vergal de cosas, sí. De chivas, pues, siempre fue chivas por mi papu. ¿Pero te gusta el rollo que traen las chivas de que es puro mexicano? Sí. ¿Qué opinas de eso, güey? O sea, porque mucha gente le tira, ah, que valen verga, que no... O sea, que es lo único que tienen, pues, de que... Muy orgullosos, pues, y la neta no saben si les conviene de que quedara así siempre. Pues, ahorita, como están las cosas, güey... Pues, ojalá chivas agarrar un día a Mesia. A Totti. A Cristiano y la verga. A Totti. Pero, pues, es su rollo, güey, a lo mejor es con lo que chivas tiene historia, pues, de que... Es como su ok, ¿no? Ajá, es como su... Y está perro, o sea, la neta que está chilo. Pues, está curado, güey, pero, por ejemplo, yo los agarré, güey, para ver qué onda en el FIFA, acá. Y me puse a ver, güey, de que, verga, no sirve empanada. Ajá, dos con sesenta y la... Sí, güey, y luego puse a... Ya es que puedes reclutar... No sé si juega FIFA, no, pero ya es que puedes contratar un ojeador acá. Y, pues, te dan unos por defecto también, unos jugadores. Yo siempre fui bien Contreras, güey, yo si alguien jugaba FIFA, yo decía, no, puro PES. Yo también era del PES, güey, ¿con qué PES empezaste? Claro, con el 2008, 2009, que salía Andrés Guardado en la portada, pues, yo lo jugué en el PSP, güey. Bestia. Yo tuve PES, güey. Yo en el PSP jugaba machín al PES a la verga. ¿Ya tenían los nombres bien ahí? ¿O eran de qué nombres tuneados? Sí, estaban bien los nombres. Porque antes tenían los nombres todos cambiados. Sí, man. Pero el Pedro Alicense se cae rolando, güey. Castolo. Era el más, güey, no sé que tenía trencitas. En el PSP jugaba. Sí, güey, en el PSP, en el PSP, en el GO. En el PSP, güey, estaba en mi vida jugando el PSP, güey. Hasta que güey me lo robó. O sea, güey me lo iba a arreglar, pero pura verga, ya nunca va a hablar de eso. Ya no supe nada, el morro, no sé si se murió, güey, va a levantar. Yo alentro de cuando veía con alguien. Si decían Call of Duty, va a refilar la verga. Ay, puro va a refilar la verga. Sí. Farsa, Madrid. Si decían Halo, no, yo Gerson Warza a la verga, así, total. Pero porque te gustaba, ¿o no más por seguir la cura? Pues no sé, güey, nunca me ha gustado ser uno más del montón, así, pues, de que le guste la... Antes de ser póster, güey. Finche morro interesante. Pero por firme... ¿Qué música escuchas tú, güey, a todo esto? De todo, güey. Neta, no eres acá de que Culiacán y puro acá, puro... Pues si escucho Machine Corridos, güey, de Corridos, me gusta un verga en la edición especial, Grupo 360, este... ¿Quién más? Legado 7, esas mamadas, no mucho, o sea, como que los Corridos, los Corridos que están perros, güey, me gustan, güey. Así. Sí. Ariel Camacho me gustó un verga al paseo, güey. Ariel Camacho, sí. Si ese güey se viviera vivo, güey, y tal, la verga, no existiera el COVID, yo digo, güey, no mames, güey, ese verga. Eso causó el COVID, güey, que se murió. ¿A qué edad se murió ese güey? Como a los 20 y 20, ¿no? Que era como 23 años, güey. Se mató el verga. Estaba bien joven ese vato. 24, creo, 23. Estaba bien morro, apenas estaba pegando. De otra música, también me gusta el reggaetoncito, ¿por qué no? Me gusta acá pegar la bailada del reggaeton, Bad Bunny, esta perra. Sí, yo, sí, o sea, nunca llego a mi casa y pongo el reggaeton, pero como pongo el reggaeton no queda... No, sí, Bad Bunny tiene una relación perra, es el Bad Bunny, güey. Y ahí vale, también tiene una relación ch... O sea, las pegajosas, güey, están perras. Te gusta todo lo que pega, pues, sí, sí, sí. Sí, mon, o sea, no todo lo que... Ahí no eres contreras. Ajá, ahí no, pues, sí, sí me gusta, me chico. Rock me gusta un verga al Tires Ecos Tomás, pues, aquí lo tengo, te a todo el logo. Tienes que acostumbrarse a la banda que me gustaba a mí de morrillo, güey, así del... Era tu aso, el único diferente, güey. Sí, igual, a ver, yo me acuerdo que hacía los collages acá, ya es que antes se usaban hacer collages. O en la butaca, ¿no? Sí, mon. Que te dejaban forrarla, güey. Y le pegabas cosas y acá el celo... ¿Cómo se llama el plástico ese? Eh... No. No, no se lo afanda. Contact. El Contact, decimos acá, hay que tu nombre acá. Sí, mon, yo en Nueva Galicia, así le hice, me acuerdo yo. La borraste de puro terrorismo con su mano. Sí, me está marcando. Contesta, contesta. No hay pedo, no hay pedo. Ahora, contesta, contesta. Vamos a estar llamados aquí con ustedes. Ey, qué rollo. Oye, güey, manda un saludo para aquí, para el podcast. Que ya existe. Se llama podcast que ya existe. Qué rollo, un saludo acá de su compa Kevin Flow. Es el Kevin Flow. El que te decía ahorita que... El huevo. No, el huevo no, es el simio. Él que dije que es el financiero de la piedra. Tú le pusiste nombre a todos, ¿no? También. No, a este güey le decían simio. Ah, bueno. Pero yo le digo Kowalski. Pero sabe tamarindo. Es mi compadre, es el caballo que dio a la niña. Ey, entonces te hablo, pero di algo. ¿No quieres decir nada? Un comentario ahí. No, po. Que sigan la piedra. Gracias allí por tomar en cuenta a mi compa. Vamos a romperla. Si Dios quiere, sigan apoyándolo. Vayan a hot dogs. Y puro hot dogs de más. Así nomás. Ey, esto hemos ocupado ya. Antes te hablo. Arre. Arre. Primera vez que tenemos una llamada en directo. Te has hecho una broma, güey, acá. Para grabarla. Aquí el simio, mi compa. Nada, esto es para amigos. El simio, güey. Ese me va a recibir una chingón, pues, güey. Gracias.